La verdadera historia del cuerpo de Eva Perón Embalsamado, secuestrado y hasta violado La serie es ficción, pero sí hay una dura historia detrás del cuerpo de Evita Perón El 26 de julio de 1952, con apenas 33 años, falleció debido a un cáncer de cuello de útero Dos días de duelo y un velorio de 15 días al que asistieron más de 2 millones de personas Y que dejó vacías todas las florerías de Buenos Aires El cuerpo fue embalsamado, un proceso carísimo que duró un año en llevarse a cabo por el doctor español Pedro Arasarría Después de esto, Evita fue llevada a la sede del CGT mientras se construía el lugar definitivo de su reposo El monumento al descamisado Pero el 16 de septiembre de 1955, un golpe militar derrocó a Perón Y dos meses más tarde, el cadáver fue secuestrado por Carlos Moriconi Bajo órdenes del presidente de facto, Aramburu Pensaron en incinerarla o tirarla al mar, pero el destino fue aún peor Mori era un fanático antiparonista que se obsesionó con el cadáver Al punto que lo guardó en su oficina para recordar cada día que la compañera estaba muerta Lo tocaba permanentemente, lo exponía a sus amigos como si fuera un trofeo Y hay quienes aseguran que abusó sexualmente de este Le cortaron un dedo y el lóbulo de una de sus orejas para marcarlo cual ganado Pasaron el cuerpo por toda la ciudad en una furgoneta Y se negaban a dejarlo fijo en un lugar para que no se convirtiera en un espacio de veneración del movimiento peronista Donde se rumoreaba que estaba bebita, aparecían velas En 1957, Carlos Asencio Cabanillas propone la operación Traslado La cual consistió en enterrarla en Italia bajo un nombre falso María Maggi de Magistris Incluso contrataron a una mujer para llevar flores a la tumba durante los 14 años que permaneció allí Con la finalidad de no levantar sospechas En 1970, Montoneros secuestró a Aramburu y este, a cambio de su libertad, admite dónde se encontraba el cuerpo realmente Un año después, durante la dictadura del general Danuse Se acordó que el cuerpo de Vita sería entregado a Perón mediante el operativo retorno El 3 de septiembre de 1971, el cadáver fue llevado de Italia a Madrid Y entregado a Perón, quien ordenó su restauración ya que lo entregaron completamente deteriorado Con importantes daños en el rostro, cuello y planta de los pies Luego de la muerte del general, Montoneros busca que Vita descanse junto a él en Olivos Por lo que secuestraron el cuerpo de Aramburu para exigir que repatrien Evita Y así fue como hasta 1976 descansó junto a Perón en Olivos Al llegar Videla, se ordenó devolverlo a la familia Duarte Y fue enterrado en la bóveda de la familia en el cementerio de Recoleta donde se encuentra actualmente 26 años después, Evita descansa en paz Y sus descamisados y descamisadas pueden rendirle homenaje en el lugar Este pueblo no tuviste la vida, que la daría cantando Porque la felicidad de mi solo descantado vale más que mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!